Hoy estamos celebrando en los 200 años de nuestra independencia, lo cual nos sentimos muy contentos en esta celebración, ya que el Perú está cumpliendo los 200 años de la libertad. El evento, hoy es el día, comenzamos 25 con el evento gastronómico y el miércoles en la mañana tenemos el listamiento de bandera y en la noche, a las 7 de la noche, en la iglesia San Francisco de Asís, una misa en honra de nuestros bicentenarios y también en honra de nuestros peruanos que han fallecido por motivos de la pandemia. El bicentenario, como todos estamos, es solo 200 años de la independencia de Perú, lo cual nos sentimos muy alegados, ya que en el año 1821, José de San Martín nos desclamó la independencia y gracias a todos nuestros seres por desclamarnos la libertad. Y la comunidad aquí en Aruba, reciente en Aruba, estamos celebrando, ya que en Perú, por motivos de la pandemia, en los 200 años se celebra dentro de casa y virtualmente. Estamos aquí conmemorando el bicentenario de la Fundación Fiesta Patria Peruana en Aruba, de parte de Música Peruana de Aruba, les deseamos todo lo mejor a todos los peruanos aquí residentes en Aruba y pues que este bicentenario sea lo mejor para todos nosotros, mucha paz, lo más importante es la salud. Estamos pasando por momentos muy difíciles, pero estamos aquí representando a nuestro hermoso país y pues celebrando en este bicentenario, 200 años no se cumplen así normal y pues les deseamos a todos los peruanos en Aruba y en todo el mundo lo mejor. Y a la Fundación Fiesta Patria en Aruba, desearles éxitos en esta gastronomía multicultural, todo lo mejor para ellos. De parte de Música Peruana de Aruba, les deseamos todo lo mejor a todos los peruanos aquí residentes en Aruba y pues que este bicentenario sea lo mejor para todos nosotros, mucha paz, lo más importante es la salud. Estamos pasando por momentos muy difíciles, pero estamos aquí representando a nuestro hermoso país y pues celebrando en este bicentenario, 200 años no se cumplen así normal y pues les deseamos a todos los peruanos en Aruba y en todo el mundo lo mejor. Representamos al Perú con un pedacito aquí en Aruba de Música Peruana y eso es mi orgullo, eso es bien y gracias porque la gente nos escucha no solamente en Aruba sino en todo el mundo. Para mí es un placer compartir con todas las comunidades y especialmente con la nuestra porque estamos muy cerca a cumplir el bicentenario de la independencia del Perú que celebraremos el 28 de julio. Tenemos una misa en la iglesia de San Francisco a las 7 de la noche y esperamos que vaya la mayor cantidad y la concurrencia. ¡Y viva Perú!